qué tal amigas amigos cómo están espero se encuentren muy bien este es su canal john lando cuando hablamos de las hojas de laurel se relaciona más en la cocina pero esta hoja contiene propiedades que son esenciales para una salud óptima antes de seguir le pido a mis suscriptores que activen la campanita de las notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscribir para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo te diré cuáles son las propiedades curativas del laurel cuáles son los efectos en nuestro cuerpo y cómo podemos utilizar el laurel en remedios caseros así que te pido que te quedes en el vídeo de principio a fin el laurel contiene unos componentes activos volátiles como el apineno betapineno virseno limoneno linanol chavicol de metilo neral acetato de geranilo eugenol y chavicol si suenan muy raro pero estos componentes tienen propiedades antioxidantes expectorantes antiinflamatorios antisépticas y digestivas son muy ricas en vitamina c ácido fólico y ricas en vitamina a es una muy buena fuente de minerales como el hierro manganeso el potasio el cobre ahora al tener estas propiedades el laurel nos ayuda en problemas como dolores articulares nos ayuda a disminuir los dolores articulares gracias a sus propiedades antiinflamatorias y diuréticas también nos ayuda con los problemas respiratorios como gripe tos bronquitis asma puede ayudar en problemas menstruales como los cólicos cómo utilizarlo en caso de estos malestares muy simple utiliza de cuatro a cinco hojas de laurel lo más frescas que puedas si están secas ok la puedes utilizar en un recipiente colocas medio litro de agua y agrega las hojas una vez que haya hervido déjalo reposar por 10 minutos y al servirlo en la taza lo cuelas si tienes problemas de gastritis úlceras colon irritable toma tres tazas diarias por cinco días si quieres volverlo a tomar deja pasar tres días como mínimo si tienes gripe tos bronquitis asma toma dos tazas al día durante cinco días recuerda que no se puede tomar más de cuatro tazas al día espero que te animes a utilizar el laurel ya que el laurel es digestivo es antioxidante y te va a ayudar a cambiar tu salud si te gustó este vídeo regálame un like y ayúdame compartiendo el vídeo yo te lo agradecería muchísimo si tienes algún comentario con gusto te contestaré ese es tu canal johnlando y estamos en contacto y